El MOOC de Mentoría en la Universidad, Formación de las Figuras Implicadas, MUFIN, si bien está destinado fundamentalmente a docentes y estudiantes de universidad, es adecuado para cualquier persona que quiera adentrarse en el campo de la mentoría y desarrollar las competencias necesarias para asumir el rol de mentor o mentora tanto si es docente como estudiante. Valiéndonos de sus siglas, MUFIN, establecemos una analogía que nos permite concebirlo como el proceso de elaboración de una magdalena, desde que está en proyecto y pensamos en qué ingredientes le vamos a meter, pasando por cómo los mezclamos hasta conseguir la masa que vamos a hornear. Al final, el desarrollo de las competencias diferenciado en cada persona va a dar lugar a diferentes propuestas de MUFIN, todas ellas válidas en el proceso de mentoría. Te encontrarás con un curso original e innovador que te va a permitir conocer el potencial de cualquier proceso de mentoría, así como tu propio potencial para afrontarlo. El curso se divide en cuatro grandes bloques. Módulo 1, en el que situamos la mentoría en el contexto actual de la universidad. Módulo 2, en el que definimos qué es, tipos y figuras implicadas. Módulo 3, en el que se trabajan una serie de competencias comunes a todas las figuras implicadas, como puede ser el rapor, la escucha activa, la empatía, el autoconocimiento o el feedforward, entre otras. Módulo 4, en el que se trabajarán una serie de competencias específicas de alguna de las figuras, como puede ser el interés por desarrollar a otros o la gestión de equipos. La metodología sigue un enfoque teórico práctico y es fundamentalmente experiencial, es decir, poniendo en valor lo que tú eres, tus cualidades para ser mentor o mentora o consejero y consejera y las que deberás tener. Para ello, se proponen tres tipos de recursos, vídeos teóricos y aplicados, actividades y bibliografía complementaria. Los vídeos de carácter teórico te introducirán en la temática para pasarle a la acción mediante propuestas prácticas con vídeos aplicados que, en algún caso, te resultarán conocidos por pertenecer a películas que han sido grandes en la historia, actividades de consolidación y bibliografía. Su duración es de 20 horas, que durará a lo largo de cuatro semanas. El equipo docente te da la bienvenida y te desea que este MUFIN sacie todas tus expectativas. ¡Buen provecho! ¡Gracias!